Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, este es el videoblog sobre negocios semana 3 del 2022. Y bueno, pues vamos a empezar con algunos temas importantes de las noticias más relevantes ocurridas en el mundo económico y jurídico de México en esta semana. El lunes se nos enuncia el Seguro Social, que ha otorgado más de 50 mil permisos por COVID-19 en una semana. Y esto pues ante el advenimiento de la variante Omicron, que trae consigo una serie de consecuencias de rápida dispersión. ¿Y qué provoca? Bueno, pues bajo los protocolos COVID, independientemente de la gravedad que puede llegar a serlo, pues tener que enviar a sus trabajadores a sus casas o atención médica. Y esto pues obviamente provoca que esté dándose esta impresionante cantidad de incapacidades. Incluso algunas empresas ya les están llegando estos tipo anuncios de parte del Seguro Social de que están detectando, dicen ellos, una actividad típica. Es absurdo porque pues es típico en un escenario de pandemia como se está viviendo que pase este tipo de escenarios. Por otro lado, la OCDE anuncia también el lunes que México tiene cuatro meses continuos en desaceleración. Y esto no es de extrañarse ellos, bueno, pues con sus propios indicadores, pero ciertamente ante un advenimiento de la situación errática de las políticas económicas mexicanas, junto con la parte de los cuellos de botella a nivel global, que han incluso contenido el sector de exportaciones, que ha sido el motor principal del crecimiento económico mexicano, pues obviamente destaca un escenario difícil al respecto. Y bueno, pues en el caso concreto en IMEF que pedimos con el indicador IMEF, lo correspondiente de la actividad económica nacional, al menos al momento en lo que logramos los indicadores regionales, pues lo cierto es que destaca un escenario pues limitado en la capacidad de crecimiento. Esto lo da a conocer en sus indicadores líderes compuestos que precisamente son relativamente similares. Estos son más como los SIC de INEGI, pero ciertamente similares en indicadores de difusión. Por otra parte, también en materia de exportaciones y los elementos de signos de debilidad, pues se encuentra la información de INEGI acerca de la balanza comercial y la división por estados, en donde 10 estados todavía no retoman niveles prepandémicos en sus exportaciones, lo cual obviamente trae como consecuencia una degradación en la capacidad de crecimiento del país. Obviamente los estados norteños, los estados maquiladores no tienen tanto el tema, pero por ejemplo tenemos entidades como Quintana Roo, Campeche, Estado de México, la Ciudad de México, en su caso Colima también, bueno no, Colima sí está fuerte, Puebla e Hidalgo como estados que demarcan un escenario de debilidad en el contexto. También, bueno, pues viene una cuestión de indicadores. Por parte de INEGI se presenta el indicador oportuno de la actividad económica para diciembre de 2021, que destaca precisamente lo que señala la OV, en función de esperar como pronóstico que el indicador global de actividad económica de diciembre, en pronóstico, va a caer 0.2% en el mes de diciembre. Si esto se cumple, pues obviamente se esperaría un trimestre número 4 bastante débil y esto genera preocupaciones en función de la capacidad de recuperación para datos prepandémicos. Esto es PIB 2019. O sea, el PIB sería débil, el del rebote de 2021, y luego todavía más débil el de 2022 y también el de 2023 y entonces esto traerá consecuencia que no recuperamos datos prepandémicos hasta dentro de 4, 5, quizás hasta 6 años. Temas delicados porque traen consigo inequidad social, pobreza, entre otros aspectos. Otro de los datos relevantes es el publicado por el Servicio de Administración Tributaria en función de los registros 2021 de capacidad recaudatoria, en donde eleva 1.1% la recaudación federal. Esto se publicó el martes ya y, en su caso, pues en meros ingresos tributarios caracterizados fundamentalmente por el impuesto de la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial de producción y servicios, el impuesto sobre autos nuevos, pues son los impuestos que destacan en esta materia. El SAT recaudó 3.5 billones de pesos cuando se esperaban 3.3 billones, según la ley de ingresos de la federación. Y en su caso, bueno, pues en particular el impuesto de la renta fue de 1.8 billones de pesos, 1.7% de crecimiento anual. El IVA 1.1 billones de pesos, 7.7% anual. Y en su caso, bueno, pues el IEPS es el que cayó en 399 y 154 millones de pesos. Esto es 18% anual. Y bueno, pues la parte fundamental de la parte de IEPS negativo fue que los estímulos de gasolinas, ¿no? Que más adelante se comentan. En su caso, la Organización Internacional del Trabajo hace un llamado a México en función de trabajar más arduamente para combatir la informalidad. En función de su estructura y de su misión de buscar que se prevalezcan los derechos laborales, pues se sabe perfectamente que a nivel informal esto no ocurre. Y en ese sentido, Guy Ryder, líder de la OIT, pues habla de que es con COVID todavía encima mucho más lenta y completa y desigual y frágil la recuperación para el escenario laboral. Y por lo tanto, México recomienda, debe de enfatizar sus atenciones a atacar la informalidad que ahorita nos irán a datos duros al respecto. Antes de ello, en EGI el día 19, el miércoles, presentó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en donde destaca que para diciembre de 2021 el 65.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Y esto es un cambio drástico significativo, ya que, por ejemplo, en 2020, en diciembre, tuvimos 68.1%, en septiembre 64.1.5%, lo cual quiere decir que ha bajado ligeramente esta perspectiva. 16 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre, 10 reducciones y solo 6 incrementaron. De las ciudades donde hubo mayor porcentaje es Fresnillo, Ciudad Obregón, Nahulcalpan de Juárez, en el Estado de México, Zacatecas, Irapuato y Uruapan. En su caso, las ciudades con menor percepción, San Pedro Garza García, en Nuevo León. En su caso, Los Cabos, Baja California Sur. San Nicolás de los Garza, también en Nuevo León. Piedras Negras, en Coahuila, Tampico, en Tamaulipas y Puerto Vallarta, en Jalisco. Y aún así, hay situaciones de peligro en esas zonas. Por otro lado, el dato precisamente del SAT, en donde precisamente el gobierno señala que dejó de recaudar hasta 104 mil millones de pesos en materia de IEPS por los estímulos en gasolinas. Y aún así, tenemos a la gasolina muy cara. Cara porque ha venido subiendo su precio a partir de la recuperación económica de COVID, de la escasez de petróleo en el marco del comparativo de 5 años promedio hacia atrás en Estados Unidos y la errática conducta de la OPEP para tomar decisiones sobre la materia de producción petrolífera. Pero en el caso concreto mexicano, bueno, pues hay una disposición jurídica de que le faculta al Ejecutivo Federal a otorgar un subsidio a la gasolina y esto obtuvo este costo que provoca, en su caso, esa ligera degradación en la parte fiscal. Pero ya señalamos, bueno, pues en su caso, lo que sería la parte fiscal tributaria directa, como puede ser ISR e IVA, fue muy, muy sólida. INEF presentó el miércoles su conferencia de prensa mensual y con ello las expectativas y de las cuales nada más le doy lectura rápidamente. Para 2021 creemos que va a crecer la economía 5.4% antes de que se acabe enero INEGI publicará datos oportunos de PIB para 2021 y a finales de febrero datos revisados. Entonces estaríamos tras de verificar esta caída. El gobierno esperaba crecer 6.5%. Lejos, lejos estaremos de ese crecimiento, sobre todo por ese cuarto trimestre tan terrible que estamos viendo o pronosticando. INEF considera que para el año 2022 creceríamos 2.7% y en su caso la inflación que sería este año 4.3%, o sea, va a bajar la inflación, pero no llegaremos todavía a la meta inflacionaria de 3% más menos 1. El balance público tradicional, un ligero aumento de la deuda pública hacia 3.3%. La tasa política monetaria llegaría a 6.5% y bueno, pues esto implicaría un aumento de 50 puntos, de 100 puntos más en el año. El empleo del seguro social, 450 mil empleos generados gracias a ese 2.7% de crecimiento. Tipo de cambio al final del año 2160, con algún grado de depreciación, pero todavía sólido en función de mantener con la expectativa entre la FED y Banco de México un diferencial de tasas suficiente. Y la cuenta corriente, la parte comercial, bueno, pues menos 0.5%, un ligero déficit estandarizado conforme a la costumbre. Estados Unidos, por su parte, también el miércoles reporta el Buró de Estadísticas Laborales, los ingresos promedio semanales en Estados Unidos con 116 millones de personas trabajando tiempo completo y bueno, pues estos son 1.010 dólares por semana al cuarto trimestre sin ajuste estacional. Y en su caso, bueno, pues ello nos trae consecuencia, pues una ligera mejoría en la capacidad financiera de los estadounidenses con 2.6%. No suficiente contra una inflación de 7% que ocurrió en Estados Unidos en 2021, pero bueno, pues ese es el escenario. También la dependencia de información energética de los Estados Unidos informa los inventarios de petróleo crudo, excluyendo reservas estratégicas, pues crecieron 0.5 millones de barriles la semana anterior hacia 413.8 millones de barriles, pero siguen en 8% por debajo del promedio móvil de 5 años atrás, lo cual genera la preocupación de escasez. En materia de precios de gasolina en Estados Unidos en promedio se tuvo un incremento de un centavo hacia 3.31 por galón de dólar y en su caso el diésel 3.73 con un aumento de 7 centavos, también generando presiones el tema hidrocarburos para la parte correspondiente a inflación. En su caso, como le decía, la parte de Inegi que publica indicadores de ocupación y empleo con 59 millones de personas en población económicamente activa, de las cuales, pues básicamente solo 20 millones se encuentran registradas ante el Seguro Social. El resto, pues básicamente estamos hablando de 39 millones de personas que una de dos no tienen empleo, de las cuales solo 2.1 millones de personas. Dos, 5 millones son actividades económicas individuales, que son empresas, y tres, más o menos 30 a 35 millones, 31 millones de estima de Inegi, de informales. Guy Ryder, de Organización Internacional del Trabajo, tiene toda la razón. Y bueno, pues también tenemos el indicador publicado de sector manufacturero, en donde para el mes de noviembre también refleja una caída en la parte de remuneraciones medias reales, 4% analizado, .8% mensual, pero la parte de personal ocupado subió .1 mensual, muy ligero, 3.1 anualizado, también ligero contra el escenario que esperaríamos, pues más recuperación del sector industrial manufacturero. Y en horas trabajadas subieron .1 mensual, 3.4% anual. Entonces, todavía débil la manufactura nacional, la de exportación es la que podría estar más sólida, pero aún así, con los cuellos de botella, pues trae riesgos importantes. En materia laboral hemos venido discutiendo la situación alrededor de las aplicaciones como empresas de redes de transporte, los choferes en Uber, Didi, Rapi, entre otras. Y bueno, pues el legislativo mexicano, de manera paralela con otros legislativos a nivel mundial, evalúan modificar la Ley Federal del Trabajo para regular estas aplicaciones y estas relaciones que se consideran laborales, guste o no, así está siendo la tendencia mundial, y que es un tanto el tema relativo como el ataque al outsourcing, en donde hay una degradación de derechos laborales, en la consideración de los legislativos a nivel mundial, y bueno, pues se busca este tema. Pero hay mucha sinergia entre los diferentes partidos discutiendo el tema para trabajar en conjunto con un aspecto tecnológico y de sistema flexible laboral, lo cual podría provocar una parteaguas hacia un futuro halagüeño para la materia laboral y la flexibilidad necesaria en los mercados. Pero bueno, pues empezamos viendo qué pasa con esto. En solicitudes por desempleo en Estados Unidos, el Departamento del Trabajo muestra el jueves un aumento de 55 mil, esto ante la pandemia y sobre todo particularmente la situación de Omicron. Sin embargo, el promedio móvil de cuatro semanas llega a un millón seiscientas sesenta y cuatro mil doscientas cincuenta con una caída de cincuenta y cinco mil, y esto es incluso el registro más bajo, al menos contrastado con abril veintisiete de dos mil diecinueve, o sea, un año antes de la pandemia, en donde fue un millón seiscientos sesenta y tres mil quinientos, así que bien, relativamente bien. O sea, obviamente hay un pico de desempleo porque la pandemia, porque la gente se regresa a sus casas o porque está enferma, y en su caso reclama su seguro por desempleo en la parte del trabajo más, digamos, de mayores derechos en los Estados Unidos. Pero también muestra la tendencia, o sea, el promedio móvil de cuatro semanas, una recuperación. Por otro lado, se publica la información sobre membresía sindical en los Estados Unidos, en donde cae doscientos cuarenta y un mil sindicalizados, trabajadores sindicalizados, hacia catorce millones en todo el año dos mil veintiuno. Y entonces esto, pues, refleja una caída sensible en la materia de interés de sindicatos y de protección de derechos laborales. Por alguna razón, Estados Unidos está cayendo de manera relevante, aún en el embate de buscar más empleados, la situación de escasez de mano de obra, y en su caso, más salarios por los trabajadores. Bueno, con sindicatos se podrían lograr, pero no está teniendo efectos. Habría que analizar en profundidad. También reporta el Departamento, el Bureau de Estadística Laboral de Estados Unidos, las aperturas laborales estatales y la rotación. Y en dieciséis estados de la Unión Americana, en noviembre de dos mil veintiuno, cayeron las aperturas laborales, crecieron en tres estados, y no hubo cambio en treinta y uno estados, en treinta y uno estados, y el distrito de Colombia. Entonces, también errático el tema laboral en Estados Unidos, cierta mejoría de tendencia, pero empeoramiento por la parte de COVID, pero este dato es de noviembre. Entonces, también respecto a noviembre, un dato sensible. Y en más de la pandemia, Toyota plantea que va a reducir su producción en Japón en medida que están aumentando los casos de COVID-19 y afecta su capacidad en razón de los escaseces de semiconductores, en razón de la falta de mano de obra, y bueno, todo eso los lleva a este tipo de decisiones. En fin, en la semana tuvimos unos eventos bastante interesantes. Tuvimos el evento de IMEF de perspectivas económicas trimestrales el miércoles, en donde varios economistas pertenecientes al Comité de Estudios Económicos de IMEF expusieron sus perspectivas. Uno de los puntos que llama mucho la atención es que confirman, que consideran que la Reserva Federal de Estados Unidos va a estar subiendo su tasa de referencia hasta en tres ocasiones este año, lo cual se me hace alto, pero bueno, esa es la consideración y pronóstico de ellos. Y bueno, pues en principio se da la confianza. En Grupo Palco, agencia aduanal, aquí en Juárez me invitaron a dar una plática de la reforma fiscal. Y bueno, pues los invito a verla. Aquí estamos poniendo el enlace de acceso. También eso fue el miércoles, el jueves. ANADE tuvo su evento de qué llegará el material laboral para el 2022. Obviamente los temas de la reforma judicial, el outsourcing, el teletrabajo, pero temas también como el de empresas de redes de transporte y la modificación laboral que se podría estar analizando en este año. Por otro lado, el día de hoy, viernes, Mario Correa, presidente de Estudios Económicos de IMEF, presentó perspectivas económicas ante el Consejo Directivo Nacional y también nos dio una ilustración de varios indicadores y varias perspectivas de dónde estamos en función de las problemáticas con las políticas públicas en México, pero también las oportunidades que gesta, por ejemplo, la reestructuración de cadenas de suministro en Estados Unidos y que le brinda oportunidad a México importante para operaciones. Bueno, en Solo Negocio Rado tuvimos el lunes con Guillermo Soria en CONAFI, tema de reformas fiscales. El martes con Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas, temas de coyuntura. El miércoles a mí me tocó exponer sobre el World Justice Project, un resumen de lo que será la encuesta y el resultado de Estado de Derecho a nivel mundial para el 2022. Y bueno, pues malos datos para México, ¿no? Empeoró su escenario. Y en el mundo, en general, hubo más empeoramiento que mejoría. El jueves, JUTEC presentó con Adriana Parada los cursos de CENALTEC, no, perdón, de CONALEP, CAS CONALEP. Y en su caso, yo el día de hoy, viernes, hablé del contexto económico de México y de Estados Unidos profundizando estos indicadores. Cada uno de los programas aquí lo puede ver en dónde accesar. Y bueno, la próxima semana tenemos el día martes, evento de ANADE de aspectos fiscales para los estados 2022. Evento de IMEF, reformas fiscales 2022. El miércoles tendremos perspectivas económicas y sociales 2022 por ANADE. El viernes, el mismo miércoles, tendremos la sesión comida de IMEF Ciudad de México con el nombre Visión CFOs 2022. El jueves tendremos aspectos relevantes de la reforma judicial para ANADE para abogados de empresa. Y bueno, pues también el jueves tendremos el evento de IMEF que se denomina la evolución tecnológica y la función de los directivos financieros de las empresas impartido por IMEF Nuevo León, más bien. Y bueno, pues finalmente nada más invitarlo a considerar, tomarnos en cuenta en la asesoría de reforma fiscal. Si usted tiene dudas, por favor, contáctenos. Con mucho gusto podremos trabajar un análisis y una dictaminación de lo que deba de realizar y cómo reaccionar en su empresa en este 2022. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.